De regreso al palomar de Cuba Palomeando de noche La escalera es el recorrido La escalera es el recorrido La mejor es de que nunca sale de noche No está acostumbrado a salir así de noche con esa luz Es la primera vez que hacemos eso Le falta el segundo pedazo a la cobra Lo que pones en el segundo pedazo a la cobra El tipo está frequeado ¿Para donde lo puede subir? Este debe estar prendiendo todo ¿Está prendiendo como monkear de noche? Es la primera vez que hacemos eso Vamos a hacer la última vez que salgo ¿Me tomen? Me gusta como un boñón de pinga, no puedo janguiar No me seguís dando comida Ok No me seguís dando comida No me seguís dando comida No me seguís dando comida ¡Vamos!